Y Suga guarda con cariño un regalo que le dio una chica especial. Min Jong-gi es uno de los integrantes de BTS que en repetidas veces ha hablado de la fama y cómo percibe la industria musical coreana, así que su popularidad no es ningún impedimento cuando se trata de salir a la calle. Para los idols de Beat Hit es difícil pasar desapercibidos en medio de la multitud, pero eso no limitó a Suga a salir por la noche, en donde se encontró con una chica que se convirtió en su protectora y él contó toda la historia. Durante una entrevista de la boy band, una chica mandó un mensaje en el que recordó cómo le dio un regalo a Suga que alegró su noche y evitó que el rapero se enfermara o tuviera la voz ronca. Una noche Suga salió del dormitorio de BTS y compró algunas cosas para su estudio de grabación. El clima cambió radicalmente y comenzó a llover, ya que él solo llevaba una gorra e iba sin paraguas. Una chica lo ayudó. La chica que confesó ser ARMY le dio el paraguas a Agus D para que no se empapara. Lo curioso es que después de dárselo dejó de llover. Ella siguió su camino para no hacerlo sentir incómodo. Entonces se encontraron otra vez y Suga llevó el regalo. ARMY aseguró que le ofreció el paraguas a el intérprete de Permission to Dance, seguramente para que se resguardara de las gotas de la lluvia, pero no estaba cansado de llevarlo y su intención fue sincera. Después el envy del show y sus compañeros de las estrellas del K-pop le preguntaron si recordaba esa anécdota. Él dijo que sí y todavía tenía el paraguas que esa noche le obsequió ARMY.